El día de hoy tenemos un total de 1.256 casos positivos que han dado nuestra región. Es el acumulado. Durante las últimas 24 horas tenemos 76 nuevos casos. Estos pertenecen en su gran mayoría a la comuna de Curicó. Voy a dar ahora el detalle. Bueno, 25 pertenecen a la comuna de Curicó, 11 a Romeral, 6 a Parral, 4 a Hierbas Buenas, 3 a San Javier, 4 a Linares, 3 a la comuna de San Clemente, 3 a la comuna de Rauco, 2 a Cauquenes, 2 a Constitución, 2 a Pelarco, 2 a la comuna de Maule, 2 a la comuna de Molina, 2 a Talca, 1 a Gualañé, 2 a Longaví, 1 a Retiro, 1 a San Rafael, 1 a Río Claro y 1 de la sexta región de la comuna de Tsepica. Bueno, este es el mayor número de casos que nosotros hemos tenido acá en la región. El grado y el porcentaje de positividad que estamos teniendo es alrededor de entre el 15 al 18%, más o menos de variable, depende del día, pero ese es el porcentaje más o menos que tenemos posibilidad de acuerdo a todos los exámenes tomados en la región. Se están realizando las investigaciones epidemiológicas y también se está trabajando con las empresas que tienen estos brotes en la comuna de Curicó y con las familias también que tienen brotes en la comuna de Curicó, que son familias numerosas que están siendo diagnosticadas y, bueno, estas familias también están siendo todas ofrecidas y siendo llevadas a residencias sanitarias. Muchas gracias. Gracias.